... ...los acuerdos porque aquí tenemos que hablar también del resto de personas de Linares y de la comarca que no tienen empleo y eso significa que hay que hacer un esfuerzo extraordinario y que no basta con pedir al Ayuntamiento de Linares, con pedir a la Junta de Andalucía, aquí se tiene que involucrar también el Gobierno de España y tiene que traer empresas a Linares, lo mismo que se va a involucrar la Diputación Provincial. La Diputación, si pide algo a otra Administración, es porque previamente la Diputación está dispuesta a poner dinero, a sacar una convocatoria pública donde incentivemos a empresas que vengan a Linares y también al resto de la provincia y que supongan, generen más de 50 empleos y nosotros haremos aportaciones económicas, ayudas económicas para la llegada de estas empresas. Pero el Gobierno de España no puede estar de espalda a lo que está ocurriendo en Linares. Por tanto, va a ser nuestra petición que a todos esos acuerdos de los trabajadores sumemos dos nuevos acuerdos. El apoyo del Gobierno de España que traiga empresas, podríamos quizás cifrarlo en unos 500 puestos de trabajo para 2013-2014 y la Diputación se comprometa a sacar una convocatoria de apoyo a la llegada de esas empresas. No sé el proyecto que el alcalde tendrá todavía previsto. Yo lo que puedo decir es que nos vamos a comprometer en el plazo de dos meses como máximo a sacar una convocatoria con 3 millones de euros para empresas que estén dispuestas a venir a crear empleos en Linares o en la provincia de Jaén que sean generadoras de más de 50 puestos de trabajo y además que esa ayuda sería el equivalente a los costes salariales de 24 mensualidades de los empleos que se generen. Es decir, que creo que para la Diputación, que es una Administración pequeña, es una aportación muy importante y si la Diputación se moja le vamos a pedir al Gobierno de España que se moje también. Hay un problema muy grave en Linares de reindustrialización y entonces creo que se merece Linares.